Hola, soy la Miss Marjorie y junto a la Miss Tita estamos hace muchos años a cargo de la exitosa rama de cheerleading de Trehuelas. Durante estos años hemos tenido equipos fantásticos y hemos tenido grandes representantes. Hoy tenemos la suerte de contar entre nuestras ayudantes y profesoras ahora con una ex alumna, Marina Reginato, seleccionada chilena de este deporte, dos veces campeona mundial y que ha venido a entregarnos toda su experiencia y su talento. Después de dos años de pandemia hemos querido retomar con los entrenamientos y tenemos un equipo maravilloso, entusiasta, el equipo senior, donde la capitana no quiso ser sola este año, por lo tanto está todo el grupo de cuarto medio a cargo del equipo. Vamos a dejar a Catalina que nos cuente un poco cuáles son nuestras proyecciones para este año. Hola, soy Catalina Hoy del cuarto medio y estoy aquí con mis compañeras Emilia Contreras, de ellas dijo Catalina Rodríguez y Álvaro Merchan, las cuales somos las capitanas del equipo senior. Y estamos en verdad muy emocionadas para este año, porque después de dos años de pandemia, de no poder entrenar, al fin podemos hacer actividades todas juntas, podemos volver a entrenar como lo hacíamos nosotras al menos desde el primero básico. Esperamos mucho poder volver a competir con los otros equipos de distintos colegios y también poder volver a unirnos como equipo desde las de primero medio hasta las de cuarto. Este año también tenemos equipos de segundo básico, de tercero y cuarto, las mini, y el equipo junior de quinto a octavo. Es una rama que la componen aproximadamente 150 deportistas. Así es que tenemos muchas expectativas de que se retomen las competencias y volver a pisar ese tapete de competencias que tanto echamos de menos los años anteriores. Así es que gracias por habernos visto hoy día. Hola, soy la Miss Marjorie y estoy a cargo hace muchos años de la rama de Cheerleader junto con la Mistita y hoy día estamos en una tarde de entrenamiento de día viernes con el equipo senior, el equipo más grande del colegio. Vamos a mostrar una de las habilidades que necesitamos para hacer una rutina en Cheer y es una elevación, una elevación de nivel 3, que es una elevación en altura y con una posición de equilibrio. Vamos, chicas. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. ¿Vamos? Hola, soy la Mistita García, una de las entrenadoras de Cheer. Este grupo de senior va a mostrar una transición para acomodarla a una elevación mayor. ¿Listos? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2 ¡Gracias! 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 Hola, soy la Miss Marjorie y junto a la Miss Tita estamos a cargo de la rama de cheerleading del colegio. Esta rama tiene una historia muy larga y durante estos años hemos tenido además el privilegio de tener alumnas maravillosas que este año son profesoras. Y este año nos acompaña Marina Reginato, seleccionada chilena de este deporte y que está ayudándonos a hacer crecer más nuestro deporte. ¡Gracias!